¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video de Get Ready With Me, Arrebate Conmigo. Me voy a arreglar para ir a comer con unas amigas, nada importante. Bueno, les voy a estar platicando qué está pasando ahorita con mi vida, cuáles son mis planes a partir de mayo que me graduo, etc. Entonces sí, si les interesa ver este videito de un look rápido y convivir un ratito conmigo, entonces sigan viendo el video. Me estoy arreglando para ir a comer y me estoy muriendo de hambre desde hace como dos horas, pero me estoy aguantando para irme ahorita con una media hora y estoy empezando por ponerme aceitito. Esta es una mezcla de aceite que tiene de que argan, aguacate y así. Odio todos estos tipo baby hairs de que me está creciendo el pelo, pero bueno, mínimo me está creciendo el pelo porque se me cae demasiado el pelo y ahorita estoy como en un proceso de recuperación de que me vuelva a crecer intenso. Este, me estoy poniendo tipo minoxidil, que es como una solución para que te crezca el pelo y aparte estoy tomando unas vitaminas y así. Entonces, si alguien tiene ese problema, les recomiendo que se tomen pantogar y que se pongan minoxidil. No me voy a poner base, me voy a poner Tinted Moisturizer. Este es de Tarte, se llama Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer y nada más como que te empareja el color de la piel y tiene protección solar y tiene como hidratante y así varios beneficios. Haciéndole así porque siento que a veces que cuando me pongo productos con la brocha quedan como que las rayitas de la brocha. Entonces, así se borra todo. Y pues bueno, el otro día les puse en Instagram, si alguien me sigue en Instagram, si no, síganme, arroba Jimena de la Pesa, que me compré un vuelo para irme hacia en verano. Estoy súper emocionada, para los que no sepan. El año pasado, en enero, o sea, hace un año, vivía en Tailandia. Me fui a estudiar un semestre en Tailandia de enero a como junio, julio. Y literal, me cambió la vida. Este es Better Skin Concealer, el corrector que siempre uso. Y bueno, me cambió la vida, o sea, fue de que los meses más felices que he tenido en toda mi vida. Entonces me quedé con muchísimas ganas de regresar y de países que quiero ir a los que no pude ir. Entonces empecé a ahorrar para el vuelo desde como septiembre. Y ya junté el dinero y lo compré la semana pasada. Y me voy a ir dos meses y medio, de mediados de junio a finales de agosto, sola. Entonces estoy como entre emocionada y nerviosa. Pero está cool porque literal no dependo de nadie. O sea, voy a hacer el itinerario que yo quiera. Literal, todo lo que yo quiera es lo que voy a hacer. Entonces estoy súper emocionada, pero como que tenía la preocupación. Todos los meses pasados, de juntar el dinero para comprar el vuelo. De que junta el dinero, junta el dinero, junta el dinero, compra el vuelo, compra el vuelo. Y ya lo compré y como que no había pensado en la preocupación de, bueno, ahora junta el dinero para el viaje. Porque como me gradué en mayo, digo, sí, eso me van a dar de graduación mi mamá, me va a dar dinero para el viaje. Pero pues también me acabo de cambiar y a cientos mil gastos. Entonces mi hijo de que pues sí te voy a dar, pero te vas un chorro de tiempo. Así que tú también junta dinero. Pero entonces pues ahorita estoy viendo de que no puedo gastar nada. O sea, literal. Buy comidas, buy Starbucks, buy tipo gastitos. Y a ver cómo le hago para juntar dinero. Porque si no va a estar imposible. Pero bueno, les platico. Me voy a ir. Mi vuelo primero llega a Tokio. Voy a estar cuatro días en Japón. Que tengo mil, mil ganas y a Japón. Entonces estoy súper emocionada. Pero Japón es carísimo. Entonces también estoy como nerviosa por esa parte. Porque siento que va a ser el destino más caro de todo mi viaje. Y pues va a ser al principio. Pero entonces el otro día me puse, me puse como a investigar. De que viajar sola a Japón. Y cuáles son las mejores áreas para quedarte. Lo más cool como para turistas y así. Y carísimos todos los hostales, todos los hoteles. Bueno, los hoteles carísimos. Pero los hostales también están caros. O sea, se hace cuenta que en Asia. Bueno, en Sudeste Asiático. Generalmente encuentras un muy buen hostal. Como por 80, 100 pesos la noche. Que son como que entre 4 o 5 dólares. Y en Japón está, no se hace cuenta, en 35, 40 dólares la noche. O sea, como 800 pesos. Entonces pues sí, es una diferencia demasiado grande. Y los más baratos estaban muy lejos. Entonces total, el otro día estaba aburrido en una clase en el TEC. Y me puse, me puse a buscar. Y encontré una oferta. Bueno, encontré varios, como que había ofertas ese día. En Shinjuku, creo que se llama la zona. Que es como la zona más cool. Este, donde está tipo, pues no sé. Como lo más importante de Tokio. Que es la zona más padre para, de vida y de trabajo y de todo eso. Y encontré uno en unos hoteles que se llaman Capsule Hotels. Que son como hostales. Pero en vez de tipo cama, tienes como una capsulita. Está muy raro el concepto. Tienes como una capsulita que es como un cuartito. Este, y encontré en 25 dólares la noche. Que son como 500 pesos. 400 y barra. Fue lo más barato que pude conseguir. Pero pues está súper bien. Entonces, aunque falta un chorro de tiempo. Dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a ir reservando. Total, que a su cuenta en la aplicación que siempre uso. Lo puedes... Hay ciertos hoteles o ciertos hostales que tienen tarifas. Que puedes cancelar sin ningún costo. Y que no tienes que pagar hasta, no sé, 3 días antes de llegar. Entonces, este lo reservé. Y lo voy a pagar hasta junio. Pero pues bueno, ya tengo ese hospedaje. Pero pues tengo que juntar el dinero de las visas. Para ir comprando esas cosas. Y pues obviamente tengo que comprar los vuelos internos. Y haz de cuenta que de los 2 meses y medio. Me voy a ir un mes a Bali. Ya ni les dije en las cejas. Traigo mi Elf Eyebrow Kit. Y me voy a poner de blush mi chapstick de Burt's Bees. Y de bronzer, el Bronze Essential Beauty Basics. Pero bueno, total. Me voy a ir un mes a Bali. Y haz de cuenta que lo que voy a hacer es trabajar en hostales. Hay unas páginas... Hay varias páginas en internet que haces tu perfil. Y te conectan con hostales. Entonces voy a trabajar un mes en Bali. Porque el año pasado fui a Bali. Pero fui nada más 4 días. Y me fascinó. Y me quedé con muchísimas ganas. Porque realmente no pudimos ver casi nada. O sea, fui 2 días a Kuta. Que es como una playa. Y fui 2 días a Wood. Que es donde están los campos de arroz. Y como todo lo... El santuario de los changos. Y toda la parte como espiritual. Y todos los santuarios de... Tipo los retiros de yoga. Y esas cosas. Pero hay mil cosas que hacer en Bali. O sea, es una isla enorme. Hay mil zonas. Entonces me quiero ir como una semana o 10 días. A una parte que se llama Changu. Que Changu es como la playa de... De surf más importante. Y como el área de chavos más importante. Entonces... Me quiero ir 10 días a Changu. A trabajar en un hostal de surf. Y a surfear. Porque igual el año pasado aprendí a surfear en Kuta. Y me encantó. Entonces dije que como me quiero venir a surfear. Entonces me voy a ir unos días a surfear. Y luego me quiero ir como una semana o 10 días a Ubud. Donde les dije que está todos los changos y todo eso. A ver si consigo... Trabajo tipo en un retiro de yoga o algo así. Y luego me voy a ir como 10 días o dos semanas a Gili. Que Gili es como Maldivas. Es la versión de Maldivas de Bali. Son como islitas. Y es un hostal que igual... Digo no... No he todavía aplicado. Pero el que quiero es un hostal que literalmente está así en la playa. Y duerme en la hamaca así así. O sea súper hippie. Pero se me antoja demasiado. Entonces pues si en eso ando con... Con el viaje. Y tratando de ahorrar. Y tratando de ganar dinero. Porque igual este semestre no estoy trabajando. Hace cuenta que literal había trabajado toda la carrera. O sea empecé a trabajar en segundo semestre. Entonces dije mía ¿sabes qué? Ya me voy a graduar. A partir de aquí son responsabilidades. Entonces necesito un semestre de estar en mi casa. De estar a gusto. De tirar flojera. Oigan paréntesis. Un tip súper bueno que descubrí de Ana Zarelli. Es que si alguien tiene el problema. De que sienten que el corrector se les mete en las rayitas. Pónganse el corrector. Y en vez de ponerse polvo luego luego. Espérense un tiempito. O sea yo me puse el corrector. Y ya hice todo lo demás de mi cara. Y luego se jalan. O sea pasan como 10 minutos. Se jalan tantito. Y ya se hacen con el dedo así para ahorrarse las rayitas. Y ahora sí se ponen polvo. Y es toda la diferencia del mundo. No se les va a ver así como las rayitas del corrector. Este estoy usando mi Fit Me Powder. Y me dolinamos así con el dedo. Ah pero bueno lo que les decía. Que como no estoy trabajando. Pues ahorita estoy como tratando a buscar tipo trabajos de freelance. De diseño gráfico. O cosas así porque tengo que ahorrar. También que emoción que ya me voy a graduar. Y estoy súper nerviosa. Como que siento que. He usado emocionada de que ya me urge. Pero al mismo tiempo nerviosa. Porque siento que toda mi carrera. Tuve una visión muy clara de. Como iba a ser mi vida graduándome. Que sí me voy a graduar. Me voy a ir al DF. Voy a trabajar allá. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita que ya está aquí a la vuelta de la esquina. No tengo ni idea que voy a hacer con mi vida. O sea no estoy regresando de. Hacia que quiero hacer. Voy a regresar en septiembre. Entonces me acabo de cambiar de casa. Y como que se me hace feo irme luego, luego. Cambiándome. Entonces yo creo que me voy a quedar aquí como un año. En Monterrey. Porque la verdad es que no me gusta Monterrey. O sea sí me quiero ir después. Pero yo creo que me voy a quedar aquí como un año. Y luego. Pues no sé si ciudad de México. O aplicar a otro lado. Tengo unos primos que vienen de Italia. Aplicar un trabajo en Italia. O en Nueva York. O siempre he querido trabajar en Londres. Entonces como que no sé. Hacia dónde va mi vida. Estoy tipo. No estoy nerviosa por la parte de. Encontrar trabajo. Porque yo sé que sí voy a encontrar trabajo. O sea tengo currículum y todo. Como les dije trabajé toda la carrera. Y de verdad es súper recomendado. Si alguien. Apenas está en carrera o en prepa. Trabajen en carrera. No hay nada mejor que tener experiencia profesional. Porque luego te gradúas. Y no tienes nada en tu currículum. Entonces yo ya tengo muchas cosas en mi currículum. Y me pude dar el lujo este semestre de ya no trabajar. Pero bueno. Yo confío. Que pase lo que tenga que pasar. Y las cosas van a ir saliendo. Me voy a poner tantito. Highlight. Y este es mi favorito en el día. Se llama Girl Meets Pearl. Es de Benefit. Porque como es en cremita. Se ve súper natural. O sea casi no tiene pigmento. Pero sí se hace como una diferencia sutil. Y bueno. Qué bueno que ya voy a terminar. Porque. Ya no sé qué contarles. Ya mi vida la verdad no es tan interesante. Y lo del viaje a ese. Pues conforme vaya planeando. Les voy a ir subiendo videos al respecto. También por eso no quiero tener mi canal cerrado. Ni a maquillaje. Ni a ningún tema. O sea por eso estoy subiendo también cosas de ropa y de comida. Igual empezar a subir de viajes. Porque si subes nada más de maquillaje. Pues nada más puedes hacer eso. Pero yo como que quiero estarles. Subiendo contenido de lo que estoy haciendo en ese momento en mi vida. Entonces obviamente en verano que me vaya hacia. Pues van a hacer muchos videos de viajes. Y de cómo va a paquear. Y de cosas así. Y de cómo viajar barato. De guías turísticas de ciertos países. Estoy muy emocionada. Por todo el contenido que voy a hacer. Pero bueno. Como ya les digo. Ya empecé a subir también recetas. Que es algo que me encanta. Me encanta cocinar. Y me encanta cocinar comida saludable. O sea amo comer comida gorda. De que galletas y brownies y pasteles. Y me encanta cocinar eso. Antes era como mi fuerte. O sea siempre cocinaba postres. Pero últimamente le he agarrado mucho amor a cocinar comida saludable y vegana. Entonces si no vieron mi video pasado. Subí tres recetas de postrecitos veganos y saludables súper rápidos. Entonces vayan a ver eso. Creo que ya estoy. Mi lipstick. Usted. Este es de Maybelline. No sé qué línea de lipstick sea. Pero no es mate. Es como satinado yo creo. Se llama 355 Tinted Choke. Ni siquiera sé si lo sigan vendiendo. Tengo años con este lipstick. Años, años, años. Pues bueno ya me tengo que ir porque ya me voy a comer. Por fin. Si les gustó este video y si les gustan este tipo de videos denle like. Déjenme un comentario abajo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo estuvo muy a gusto estar aquí platicando con ustedes. Pero bueno. Si se acaban hasta el final del video. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.